Firmando Tengo una púa, Marco Una púa ¡Hablantita! ¿Nos dejamos cuatro tiempos? Tengo cuatro tiempos en mi y hacemos ese juego Dale Vamos a hacer así Dale Un, dos, tres, cuatro Tengo cuatro tiempos en mi Y hacemos el otro que hacíamos ¡Un, dos! Dos Tres Cuatro Ahora sí Y ahora quédate cuatro tiempos en mi 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Decisiones Y también traiciones que vendrán a venir Una lucha más Alguien tiene que sobrevivir Y no queda nadie Oye Tiene que sobrevivir Y no queda nadie No queda nadie ¡Gracias! 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 Música Y es prodigio Toda la gente es un endema Alguien que ocultora este ecosistema Emparto, reparto Sabes que no aquí hay trato Sabes que todo llega Y aquí no hay reparto, no encuentran la justicia divina Parece que no llega arriba, pero se queda y siempre adelante Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video